La lista de actores corruptos y antidemocráticos, mejor conocida como la lista Angel, fue publicada por el Congreso de los Estados Unidos. En ella resaltan políticos de países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde se mencionan a expresidentes y exfuncionarios públicos, como Mauricio Funes Cartagena, quien según esta lista se involucró en una importante corrupción al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente. Según las investigaciones del Congreso estadounidense, robó cientos de millones de dólares de las arcas del Estado. En la lista también aparece otro expresidente. Se trata de Salvador Sánchez Serén, quien según la lista participó en una importante corrupción al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de 1.3 millones de dólares en fondos públicos y participó en un plan para desviar 183 millones de dólares de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente. Por otro lado, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, ex presidente del Centro de Ferias y Convenciones, habría incurrido en una importante corrupción al dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas por 8.4 millones de dólares para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango. A cambio, Menéndez habría recibido ilegalmente un avión como regalo. Otros exfuncionarios que aparecen en este apartado son Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, y Carlos Enrique Cruzarana, ex vicepresidente del Banco Hipotecario, acusados de lavar millones de dólares. Y Yolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, es acusado de corrupción a lavar aproximadamente 177 millones de dólares. Al aparecer en esta lista, las autoridades estadounidenses informaron que estas personas no son elegibles para la emisión de visas y su admisión a los Estados Unidos. Eduardo Trujillo, Telenoticias Megavisión.